Qué pena, disculpen niñas. ¿Será que me puedo tomar una foto con ustedes? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Es que no había visto tres maravillas del mundo juntas. Mira, estás muy linda. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llaman? Manoli. Oh, qué bueno que hablan español. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Bien, parcerito, aquí con Amanda y Manoli. Ok, que las he escuchado hablando español y dije, aquí fue de una. Estamos españolas. ¡Viva España! ¡Viva España! Qué bueno, porque ni italiano no hubiera podido. Un besito a los seguidores. Chao, baby. Chao. Sorry, no parlo molto italiano. Debo dirte que soy bellissima. Oh, sí. Chao. ¿Qué es tu nombre? Rafaela. Rafaela. ¿Es tu amigo o tu novio? Sí. Es una muy buena pregunta, la verdad. Ey, la vida es un riesgo, carnal. ¿Son novios? No, no. Ah, ok. Bueno, amigos, aquí estoy en el coliseo romano con la bella Rafaela y sus amigos. Es un combo bravo, pensé que era el novio, pero no me arriesgué. Qué buena energía, así que fue toda manera. Ella sí habla español. Nada. Un besito a los seguidores de Kiza Followers. Esa. Esa. Cosa más bella que tú. Me caí de la nube que andaba. Cuidado, te me voy a tropezar con mi corazón. Pesa tus pies. Mira, pies. Mira. ¿Qué jugada fue esa? Sustos que dan gusto. Estás muy linda. Toma, tú también. Mi bella. Es muy linda. Gracias. Ay, ay, ay. Aquí en el Vaticano con las bellas, ¿cómo se llaman? Saray. Saray y María. Ok, un besito a los seguidores. Chao. Es tan perfecta, como caída del cielo. Vamos a farrear con el papa. Vamos a farrear con el papa. Arriba la copa, mi pana. Que aquí en Colombia la fiesta es bacana. Vamos a farrear con el papa. Sorry. ¿Espanol o inglés? Spanol. Ah, español. Sí. Ok, ¿sabes dónde dan la información? Pues que estás allí, ¿no? No, la información para conocer una niña tan linda como tú. Mira. Lo sabía. Tu misma. Gracias. ¿Cómo te llaman? Ariadna. Ariadna. Con la bella Ariadna, ¿de dónde? Aquí en el Vaticano. Es piropiante. De España. ¿De España? Ah, vea que sí, son súper lindas. Un besito a los seguidores. Quiero conocerte. Déjame perderme en tu mirada. Guau, ¿esto es el front door del amor? Oh Dios, ¿qué haces esto? Entonces no sé por qué estoy enamorada de... Es que sí, yo entendí la referencia. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ya valió madres. Bueno, estoy en la Fuente del Amor con unas amigas que casi no hablan español, pero afortunadamente aún así. What's your name? ¿Cómo se dice? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te llamas en italiano? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Valeria. Valeria. Julia. 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 ¿Y qué? Flaminia. Flaminia. En la Fuente del Amor porque estoy enamorada. Beso a mis seguidores. Beso, beso. Ah, la Fuente del Amor. Ya la staguedo, vea. Eh, que viva Roma. Bye, bye, cara. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué mi Italia no es tan pelle? Es que vea a mi maestro. No, es que no lo entendí. ¿Por qué es tan enamorada a ti? El Fuente del Amor. Let's go. Sí, queda una. Pero nunca, a veces un historial borracho, pero nunca. En blanco. No, 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 pero vean esta mierda, hijo de puta. Ah, el coliseo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Gonorrea, qué puto nivel. Lo tienen ustedes, lo tienen ustedes. ¿Qué puto nivel? O sea, sí, sí estoy borracho, pero vean, vean, vean. Ah, Gonorrea. Lo tienen en Colombia, lo tienen en Colombia. Jajajaja. 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 Qué linda noche, bro. Disculpa, ¿tú trabajas acá? ¿Tú trabajas acá? No, no. ¿No? Ah, hubiera venido seguido a verte. Yo viajo aquí. Ah, ok. Yo vine seguido a verte. ¿Pero? Bueno, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Asha. Asha Bellade, ¿de Polonia? Polonia. Oigan, no nos entendemos mucho, pero ahí fluye algo. De Kiss a Followers. De Kiss a Followers. Jajajaja. Bella, bella, vean acá al lado del Coliseo Romano. Quiero que seas mi estrella, para que ilumines... Por eso te la voy a cantar, y ojalá que se haga muy viral, para que la puedas escuchar, cuando tu vecino la ponga y se ponga a gritar. Por eso te la voy a cantar, y ojalá que se haga muy viral, para que la puedas escuchar, cuando tu vecino la ponga y se ponga a gritar. Solo yo sabe que ha pasado pa' escribir estas palabras. Yo sé mi vida, tú también me extrañas. Yo necesito sentir que no cometo un error, dañando a alguien.